¿Qué es el candidato del oficialismo? Y que en cambio su hijo, Omar Fernández, se basta a sí mismo, es autónomo. Su proyecto es un proyecto independiente porque no necesita de Leonel. Y cuando vi eso dije, bueno, Leonel tiene que saber que la principal razón por la cual Omar busca desvincularse de él es porque a nivel político se determinó que su tasa de rechazo afecta las pretensiones de Omar. Una cosa es que yo diga eso. El comentarista, el joven intelectual analizando temas de política local, en fin, porque le parece fancy money hablar de esto, ¿no? Y monetizar, en fin. Pero otra cosa es que venga el propio candidato oficialista, Guillermo Moreno, y le restriegue eso en la cara al expresidente Leonel Fernández. Y le diga que Omar y su equipo de campaña, o más bien que el equipo de campaña de Omar le dijo a él, óyeme, tú tienes que disociarte totalmente de tu padre porque esa tasa de rechazo te va a afectar, te va a pasar factura. Es evidente que este golpe es la respuesta, es la venganza de Guillermo Moreno en torno a esa declaración cuando Leonel dice que el candidato oficialista necesita de Luis Abinader. Es evidente que Guillermo Moreno se la tenía guardada al expresidente Leonel Fernández, y se le habla con esto, de que Omar se disoció de él, Omar no es Fernández, Omar es Omar y punto, por un tema de que no les convenía asociarse al padre. Ese es el golpe de Guillermo, no a Omar Fernández, sino a Leonel. Ahora bien, hay un aspecto que aquí no se ha dicho, no se ha contemplado. ¿Qué sentido tiene Omar pierda? Si como quiera, Omar Fernández gana, claro, porque si resultase que Omar pierde la elección a la senaduría, pues entonces nada más fácil que al segundo siguiente plantear la narrativa de que Omar Fernández perdió porque al candidato oficialista, al candidato del presidente, le vaquearon con todos los recursos posibles del Estado. ya, eso es lo único que él tiene que hacer para resultar ganancioso con ese tema. No vas a perder, porque ¿saben qué? La gente va a decir, no, pero es verdad, es verdad, es verdad, sí, porque esta gente no es tan fácil. Omar, aunque pierda, no saldrá como una figura perdedora de esas elecciones. Al contrario, porque ahora mismo está inmerso en una narrativa que lo que hace es dimensionar aún más su perfil político. hay quienes lo ven presidenciable para el 28. Hay que decir que esta situación ya está acarreando problemas en la fuerza del pueblo, en donde después de lo que se vaticina que va a pasar en el 24, queda en lo incierto si Leónel vuelve a ser candidato o si nada más fácil que forzar el mingo y lanzar al príncipe Omar en el 28. Pero Omar no pierde en este proceso. Si gana, pues vaya, será senador. Pero si pierde, habrá perdido porque le derrotó el Estado. Esa es la tesitura en la cual se encuentra ahora mismo Guillermo Moreno, quien también tiene su perfil presidencial. Y que si gana en el 24, lo podríamos ver en el 28, enfrentándose como candidato presidencial por su partido, que se yo, a Omar Fernández. Pero ahora, justo este segundo, Guillermo Moreno tenía que cantárselo a Leónel. Y tenía que decirle, no a Leónel, porque Leónel lo sabe eso perfectamente. Tenía que decirlo ante la opinión pública. Si Omar es Omar y no es Omar Fernández, es porque no le conviene llevar o asociarse al Fernández de su padre, Leónel, porque eso le pasa factura de cara a las elecciones del venidero mayo 19. Razón, pero estoy preocupado. Porque si bien es cierto que República Dominicana tiene una cultura militar superior a Haití, me preocupa lo siguiente. La cultura del dembow invadió este país a un punto tal de que precisamente a raíz de lo que le acabo de escuchar, recordé, y quizás usted vio ese video que se hizo viral, dos o tres guardias del ejército bailando dembow con un adiestramiento que no imagino que puedan exhibir operando sus armas. O sea, ahí también, oiga bien a dónde voy, una supuesta declaración que hizo Barbecue en donde, refiriéndose a nosotros, hay un video que él está con el fusil y él se ve que está hablando y hace así. Entonces, supuestamente, lo que él dijo ahí fue, refiriéndose a República Dominicana, esa gente lo que están es en bailar dembow y fumar juca. Hay una cultura moralmente degradante que está afectando a República Dominicana y el ejército no es ajeno a ella. No, no, no. Porque lo primero que tiene que ver es lo siguiente. El ejército no es una entidad con vida propia en el sentido de que el ejército se nutre de la población. Ahora bien, el ejército tradicionalmente, no aquí y en todas partes del mundo, tiene mecanismos en su estructuración, en su entrenamiento, en su formación, que lo primero es que tú no puedes entrar con esas señas. ¿Verdad? No tú, sino con eso. Como dicen ahora los muchachos, no sé, los Joe. No te van a ingresar ahora. Si tú te infiltras, que es lo que tú estás diciendo, cuando hablo no solamente de los individuos, sino de esa cultura, entonces las Fuerzas Armadas tienen un mecanismo, primero para detectarlos y después para eliminarlos de la fila. Lo que sí yo te aseguro, que todo el entrenamiento de las Fuerzas Armadas está orientado en términos prácticos y objetivos para defender la soberanía nacional y nuestras tradiciones. Porque lo que tú estás hablando son de la penetración de esas modas, de esas tradiciones, ¿verdad? Pero que no afectan lo que representa la Fuerza Armada. Sí es escandaloso. Tú sabes lo que pasó cuando yo vi ese video. ¿Verdad? Yo llamé al ministro de la Fuerza Armada para que localizara, porque, oye, fue grave. Eso es grave. Ahora, ¿de afectarlo? No. ¿Por qué que el mecanismo del ejército, la gente tiene que saberlo, de las Fuerzas Armadas, la vida comienza a las 4 y 50 de la mañana. Todo lo norma la corneta. Y es como una maquinaria que introduce al individuo y lo forma en todos los niveles que tú te refieres. Porque cuando digo niveles, porque no es lo mismo el raso que el cadete, ¿verdad? Pero es el mismo sistema. Es más, me voy más lejos. Ustedes quieren saber qué es eso. Y ahí ya voy a meter mi promoción. Hay que ver un libro mío que se llama Las memorias de Trancajilo. Que es la historia de un soldado que ingresa a las Fuerzas Armadas y de lo que es, lo que tiene que pasar en el proceso de formación y de ingreso. Sin mucha palabrería técnica. Estoy hablando, porque recuérdate un detalle también, eso que tú dices. Tú sabías, por ejemplo, que el 70% de las personas que ingresan al ejército, los ciudadanos que ingresan al ejército, son del área rural. ¿Tú lo sabías? Del área rural. Entonces, es el área, por no decirlo, porque ya hay, mira, ya hay centro de droga, punto de droga hasta en los campos más. Y esas modas transcurren. Ahora, que penetren en el ejército o en la marina, bueno, ya, yo confío en el sistema, en el sistema. Ahora, eso tiene indicativo, tú te das cuenta. Ahora, los, el personal civil no se da cuenta de eso. Ahora, yo sí me doy cuenta de cuando baja lo que nosotros llamamos la listeza operacional y a eso es que nos estamos refiriendo. Ninguna banda de esas, además, todas juntas, no pueden dar, no pueden enfrentar lo que representan las fuerzas armadas en lo que a nivel de Estado se llama la contribución a la gobernabilidad democrática. Vamos a llamarlo así. ¿Estaría usted confiado en que una fuerza de ocupación dirigida por la ONU en Haití pueda frenar las cosas cuando, precisamente, el objetivo de la ONU es que en República Dominicana se acojan los estudiados? pero de ninguna manera. Yo veo un peligro en lo que tú estás diciendo. En eso, yo veo un peligro, pero no, no que me lo inventé yo. Vamos a ver la historia. Los Estados Unidos intervinieron la República Dominicana, Haití, en el 14 y en el 16 intervinieron la República Dominicana. Por esa misma razón que hablamos de lo que pasa en Haití pasa aquí y además, señores, yo creo que no debe ser y afortunadamente la población ha reaccionado de forma airada las intenciones de la ONU, eso que tú has dicho, lo que está detrás de la ONU o tú puedes descartar también, ya es suplicacia mía totalmente. Nosotros tenemos cuatro años sin embajador a pesar de los esfuerzos del presidente que no deben hacerse porque hay una cosa que se llama la reciprocidad en Belomacia, pero el presidente fue allá y ha hecho y nos han nombrado dos, nos han tomado posesión y un país totalmente convulso de hace ya muchos años, pero sobre todo en crisis, hace cuatro, entonces, nombre un embajador esté allá, se entrevista con el jefe de la policía, con el primer ministro, el consejo de estado no ha entrado, entonces a mí me da la suplicacia, ven acá, pero eso es una persistencia, quieren manejar la república dominicana y Haití como si fuera una sola cosa, el embajador es el embajador, usted lo que está planteando es que Joe Biden asumió que en el momento que nombró un embajador en Haití, entendía que lo hizo para toda la isla, no, no, las cosas no funcionan así, las cosas son más graves, porque lo único que hace Biden es proponer un embajador y el congreso de los Estados Unidos, ¿verdad?, entonces lo aprueba o no lo aprueba, o sea que el presidente no es como nosotros, que el presidente simplemente una vez se han cruzado lo que se llaman los placés, entonces nombra por decreto, no, no es así allá, no, allá lo que hacen es que el presidente propone y a veces propone una terna, ¿verdad?, y el congreso elige el que más le conviene a los intereses de los Estados Unidos, no es Biden, a nosotros nos encanta eso, la individualización, ¿verdad?, eso es Biden, eso es Trump, eso es, no, ahí hay procedimientos, procedimientos, entonces, eso es lo raro, en ese, la prioridad, nosotros cuatro años sin embajador, óyeme, yo no tengo amos preferidos, así que, tenemos cuatro años de embajador, pero si existiera aquí el principio de la reciprocidad, si no nos mandan embajador en un tiempo determinado, ¿ves?, entonces, tú se retira el nuestro y deja la oficina de negocios, lo que ellos, Balaguer lo hubiera hecho, así, no, y todo el que se respete, todo gobernante que se respete, hace eso, no mendigar un embajador, pero en este caso no mendigar un embajador, es un hecho crítico, yo te digo que, entonces Haití, que todo el mundo reconoce, inclusive ellos, que está en un estado de caos total, y donde no existe el estado, no es un estado fallido, ahí no existe el estado, el estado, ahorita cuando mencionaste algo, yo te voy a decir que el estado requiere de cinco elementos, que Haití no tiene, por eso no existe estado, por eso no existe golpe de estado, tú no puedes tumbar un estado, hacer un golpe de estado donde no hay estado, donde no hay estado, todas las autoridades haitianas, todas, todas, son fácticas, porque se han vencido todos los plazos que dicta la constitución haitiana, no la constitución nuestra, ni la constitución de los Estados Unidos. Pero, Farmacia Medical GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20%, y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medical GBC, la de nosotros, los dominicanos. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos crúas de 40, 20 pies, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock, bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829-741-3061 1.